Tenemos en el Cantón Loja 101 casos activos en todas las unidades de salud y de todo lo que nos reporta las unidades de salud privadas. Adicionalmente hay reporte de cantones en donde el número de casos representa cero contagios en los últimos días. Como es el Cantón Olmedo, como es Chahuarpamba, igualmente en Sosoranga y Pindal no tenemos ningún caso activo. Hay otros cantones que reportan de uno a cinco casos. En el cantón que más reporta, por supuesto, es el Cantón Loja y Catamayo, que reporta 12 casos de COVID activos. En resumen, en todos los cantones, las estadísticas determinan que la disminución de casos es sostenida. Es obvio que los casos que están hospitalizados, tanto en el Hospital Isidro Ayora como en el Manuel Ignacio, son casos que están hospitalizados pero por un tiempo prolongado. Ellos están de 20 a 30 días e incluso más días hospitalizados. En el Hospital Isidro Ayora tenemos solamente un caso en UCI y en el Manuel Ignacio Montero, de acuerdo a la notificación de hoy, tenemos cinco casos. El día de ayer sí tuvimos un nuevo ingreso de casos en UCI, pero los demás son los que anteriormente estaban ingresados. Por otra parte, las cifras de vacunación continúan alcanzando niveles satisfactorios, sobre todo en segundas y terceras dosis. Actualmente estamos vacunando en los centros de salud 1, 2 y 3 y actualmente estamos vacunando también en el norte de la ciudad, en la unidad de salud de Motup. Aunque todavía no hay fechas, se prepara ya la vacunación en una cuarta dosis, tal cual se había anunciado. Nuestra ministra de salud nos ha comentado que los grupos prioritarios, como son los adultos mayores y el personal de salud, estaríamos en la posibilidad de recibir en próximos meses una cuarta dosis. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.